¡Venga! Bueno, que yo sé que alguno se la sabe. ¡Venga, chicos! Tienda que vengo llegando, marista soy. Tienda que vengo llegando, anabueño soy. Esta noche va a haber una llera y yo me volveré a un artista. Mi sueño es tu sueño, mi hermano, porque somos maristas. Maristas, yo te quiero agradecer, esta gran amistad. Y te quiero invitar a vivir junto a mí, el sueño es champaña. Tienda que vengo llegando, marista soy. Y tienda que vengo llegando, anabueño soy. Mira, vive tu vida sin miedo, educa, educa con amor. Si, dan el consejo a tu equipo y déjate guiar. Y ven a soñar conmigo. Como mares el hino No, 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 no Tienes que vengo llegando Marista soy Y tiembla que vengo llegando Y arabeño soy Y tiembla que vengo llegando Marista soy Y tiembla que vengo llegando Y arabeño soy Don Benito Guzmán Y tiembla que vengo llegando Marista soy Y tiembla que vengo llegando Y arabeño soy Y arabeño soy Y tiembla que vengo llegando Y arabeño soy Y tiembla que vengo viviendo Y arabeño soy El sueño champa y tienda que vengo soñando El sueño champa y tienda que vengo soñando